Bastante parecidos, hago una breve introducción siguiendo los pasos de Jorge. Yo soy director de sistemas y telecomunicaciones de Edenor y del grupo Pampa. Edenor es la compañía distribuidora de energía eléctrica en la zona norte de Capital y Gran Buenos Aires. Y nosotros contamos con 2.200 usuarios de correo. La verdad es que es interesante lo que decía ese aquí y lo que decía Jorge porque si tienes una compañía de otra envergadura los drivers que nos llevan a tomar la decisión de negocio, de mirar a la nube, son bastante parecidos a los que mencionaba Jorge. Nosotros estamos en un estadio un poco más incipiente, estamos comenzando el proyecto de migración, ya es una decisión tomada pero todavía no migramos. Con lo cual de alguna manera escucho que Jorge le fue bien y es alentador. Nosotros tomamos la decisión, como decía Jorge, en cierta medida también por un driver del negocio. Nuestro negocio es un servicio que es servicio público, esencial y básico que es la luz en los hogares. Este es nuestro área de concesión. La luz es un servicio tan esencial que si no lo tenés en dos días, enseguida te quedás sin agua y enseguida vas a tener un montón de problemas. Lo cual la verdad es que es un servicio básico y nosotros para brindar ese servicio tenemos un montón de herramientas tecnológicas que son los que soportan nuestro negocio y entendimos que el tema del correo y la disponibilidad que teníamos que lograr, íbamos a, si tercerizamos este servicio y íbamos a una solución de la nube, íbamos a lograr excelentes resultados y por otro lado íbamos a poder focalizar nuestros recursos tecnológicos en las áreas core de negocio. La verdad es que bastante parecido al caso de Orígenes. Perdón, ¿qué concentración tienen esas 2.200 licencias? ¿Están en todo el país, solamente en Ciudad de Buenos Aires? No, ellos están en nuestra área de concesión, que es, nosotros están en cuatro zonas que están incluidas en nuestra área de concesión, una zona en Capital y otra zona en la zona norte de Gran Bizarra. Esos 2.200 usuarios están repartidos en todo el país. ¿Y las áreas de, digamos, de uso de la compañía deben ser de todas las áreas, a lo largo de todas las áreas de la compañía, con 2.200 usuarios? Exacto. Todos los usuarios, todas aquellas personas que hoy tienen usuario de office y de correo, van a ser, están a lo mismo, pero no. ¿Hay algún cálculo o expectativa de cuánto se va a bajar el uso del correo, justamente porque el office es colaborativo? ¿O sea, lo tuvieron en cuenta dentro de la...? No, hoy no tenemos un cálculo. Lo que sí sabemos es que se va a seguir usando el correo y también es un gran beneficio este tema del aumento de la capacidad de almacenamiento, porque hoy nosotros lo que tenemos son casillas de correo que tienen 100, 200 megas, pasar a 25 llegas es un beneficio cualitativo enorme. Sí, claro. Yo creo que es difícil de anticipar con nuestro usuario siquiera, porque la gente está acostumbrada de toda la vida a tener que archivar y es una práctica que ya no va a ser necesaria. Es el zapato chico que me dejé de comprarse una tutaña, el alivio que sentís era inesperado. Cuando vos preguntás sobre el consumo de correo, disculpame, creo, que puntualmente, a ver, el caso de orígenes, al implementar nosotros esta modalidad de 365, el consumo del correo y al poder trasladarlo a los dispositivos tipo iPad, tipo teléfono, celular, Android, realmente hoy el consumo es de todos lados. El consumo, el acceso al correo que antes estaba limitado en nuestro caso, hoy te diría que se explota en ese sentido y se integra. Nosotros, en el caso de agendas compartidas, en el caso de link, yo te diría que el hecho de los dispositivos móviles para todos los que son comerciales, toda la fuerza comercial, dirección, se incrementó el trato, el uso, la dinámica del relacionamiento con las demás áreas. Quizás a la pregunta que apuntás es, digamos, la productividad hace que el uso del correo sucede para otras cosas también, quizás simplemente el de... Claro, en realidad, si vos tenés un link, generalmente chateás, no mandás correo, y si tenés una herramienta de colaboración en la nube, no tenés que andar repartiendo un documento por 25 personas y que después te lo devuelvan y después volverlo a enviar, sino que todos trabajan al mismo tiempo sobre el mismo documento. Entonces, por eso preguntaba si había... Exacto, eso se logra e inclusive también el correo lo usás para hacer aprobaciones, para hacer, digamos, entrar en circuitos de flujos de trabajo. Que ya con el SharePoint no lo van a necesitar. Exacto, exacto. Con lo cual, desde ese punto se logra una productividad y disminuir... Se va a ver más adelante. Exactamente. Aprovecho para hacer una aclaración porque Paula está muy atenta, muy atenta, muy atenta. La forma en la que comercializamos Office 365 es a través de cantidad de usuarios que suscribe una empresa determinada. En realidad, no son licencias, aunque la realidad es que para la vista de la empresa no son. En realidad es una cantidad de usuarios y esto es lo que permite es escalar hacia arriba o hacia abajo según lo demanda la empresa y según necesite subir a más usuarios a la solución o reducir la compra. Claro, pero es un cambio de mentalidad, ¿no? Vamos a pasar de licencias a servicios. Totalmente. Totalmente y que tiene que ver justamente con el cambio que estamos haciendo desde Microsoft. ¿Cuál sería la diferencia conceptual? Porque no entiendo cuál es. La diferencia es, las licencias es un activo de... es algo que se activa en la compañía mientras que esto es un servicio. El ser de un servicio es un gasto que va relacionado directamente con la productividad de la empresa. Se entiende que cuando uno tiene más usuarios va a tener mayor servicio, cuando uno tiene menos usuarios tiene menos servicio. Ah, como una canilla, digamos. ¿A la abre más o la abre menos? Se abre más o se abre menos y va relacionado con la productividad. Y volviendo al punto anterior también, también se soluciona un problema con esto de el uso del mail o cuánto, cuando preguntaste cuánto se optimiza o no. La realidad es que ese es un problema menos que tiene el área de sistemas. Es decir, tengo que comprar más storage, menos storage, tengo que hacer una actualización, dónde guardo los archivos. Ya dejó de ser un problema para el área de sistemas para poder focalizarse en sistemas de su negocio y eso es algo que se encarga Microsoft, de brindar una solución completa de lo que es toda la parte de correo, administración de información y productividad del usuario. Si vos hacés el número de lo que significa a fin de año, todo lo que se ahorró en concepto de equipamiento, de servicio, de mano de obra, es un poco lo que estás diciendo vos. Realmente es un número más que importante con relación a lo que es. Sí, no solo eso. Yo siempre digo, el punto importante es, hoy un director de tecnología de una organización, le libero tiempo, le libero energía en pensar en si tiene que poner un disco más o un storage o almacenamiento en el mail. O sea, no tiene que estar preocupándose ni discutiendo tiempo ni hora con su gente, con su equipo de trabajo y lo focaliza en el negocio, en cómo ser más efectivo el negocio.